Una pregunta, ¿saben ustedes qué es esto? No, no se equivoquen, esto no es un teléfono. Esto es una cámara de fotos, es una cámara de vídeo, es una linterna, es una herramienta para todo tipo de aplicaciones, es un blog de notas, es yo que sé cantidad de cosas. Bueno, sí, además se sirve para llamar por teléfono, que es para lo que la mayoría de gente lo utiliza. Pero muchos de nosotros que tenemos esto que llaman smartphones, teléfonos inteligentes, la verdad es que no sabemos muy bien cómo se manejan. Eso tiene fácil solución. Resulta que la Fundación Intereconomía ha hecho un acuerdo, un convenio con la Fundación Vodafone y con la Fundación UBDEA, para que cualquier persona que esté interesada en saber cómo sacarle partido a uno de estos cacharritos pueda hacerlo con total facilidad. Se trata de cursos de utilización de elementos móviles, sea un smartphone, un teléfono móvil, una tableta, en fin, una serie de cosas que a mucha gente le puede resultar de gran utilidad. Si están ustedes interesados en que les echemos una mano para aprender a manejar este tipo de cosas, están en el momento adecuado con la persona adecuada, que es Paula Cruzado. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Del Club de Amigos de Intereconomía. Cuéntanos, ¿en qué consiste este curso de utilización de dispositivos móviles? Pues va, el curso está dirigido a todas aquellas personas que les cueste manejar el teléfono móvil o quieren sacar el máximo rendimiento posible. Vamos a ir desde lo más básico, es decir, una tarjeta SIM, un PIN, si tengo una llamada perdida, cómo sé si es de hoy, si es de ayer, de quién es, cómo puedo contestarla, hasta navegar por Internet, bajarnos aplicaciones y el manejo de esas aplicaciones. Porque lo que queremos es que, verdaderamente, ahora con todas las nuevas tecnologías, el teléfono puede acercar este pequeño instrumento de comunicación entre nosotros, entre familiares, amigos, pues lo sepamos manejar y sacar el rendimiento máximo. Estos cacharros llevan absolutamente de todo. ¿Tú te has dado cuenta de la cantidad de aplicaciones que se puede encontrar aquí en esta pantallita tan pequeña? Bueno, infinidad. Y cada vez, la verdad es que cada vez más útil. Nos tenemos para los medios de transporte, qué autobús coger, qué ruta poder coger más rápido, un GPS. Ahora hay hasta que dices el teléfono de una medicina y te leen el prospecto para ver si lo puedo tomar o no lo puedo tomar. Ya no hace falta ni leerlo, porque las letras, como son mínimas, ya la aplicación te la lee. O sea, de todo, cada vez más fácil. Claro, entonces vosotros en el curso te han tenido que hacer dos talleres, el taller básico y el taller avanzado. Es decir, que no tengan ustedes miedo, si no tienen ni idea de lo que hacer con eso, van al taller básico y les explicarán lo básico. Cómo se le pone la tarjeta, cómo se pone en marcha y cómo se usan las funciones fundamentales. Pero si usted se maneja bien con este tipo de cosas, no tenga miedo tampoco, porque va al taller avanzado y ahí aprenderá todo tipo de aplicaciones, nuevas versiones, posibilidades que a lo mejor desconocía de lo que tiene su teléfono. Veamos completamente, claro, son ya aplicaciones un poco más específicas, pues a lo mejor no el WhatsApp el mínimo mensaje instantáneo, sino pues cómo mandar una foto, cómo retocar una foto, cómo subirla en una red social, cómo hablar por el FaceTime o el Skype con un ser querido que está más lejos. O sea, acercarnos un poquito más. La típica abuela que tiene un nieto fuera, pues voy a llamar a mi nieto a ver qué tal ha estado, le voy a mandar una foto de Madrid para que vea qué sol tan espléndido. Pablo, acabas de tocar un tema muy importante, porque las personas mayores que a lo mejor se acercan con miedo a este tipo de aparatos son las que mayores ventajas pueden obtener de un cacharro de estos. En cuestiones de seguridad, de conexión con su familia, de conexión, como tú dices, con nietos que estén a lo mejor lejos, saber de ellos, incluso verles, hablar con ellos, tener conversaciones, o sea, un montón de posibilidades. Yo creo que se sienten más seguros, bueno, en realidad nos sentimos, porque yo soy la primera que tengo que decir que no sé salir sin el móvil. Ya como que veo que me falta algo, si me pasa algo, ¿cómo me voy a poder comunicar? Entonces yo pues veo a la gente mayor que quiera que no. Es dar a un teléfono, a una tecla y decir, oye hija, me encuentro mal, oye hija, voy a verte. Entonces, pues queremos que todas esas mínimas pequeñas cositas, pues se resuelvan y sean más fáciles para ellos. Si alguna persona que nos está viendo está interesada en estos cursos, ¿qué es lo que debe hacer? Pues tiene que llamar al 91-616-2464 o mandar un correo electrónico a club-intereconomia.eu. Lo tienen ahí en pantalla, el teléfono es el 91-616-2464 o mediante un correo electrónico a club-intereconomia.eu. Correo electrónico se puede mandar incluso desde estos aparatos, ¿no? Claro, también les vamos a enseñar a crearse una cuenta de correo electrónico, a todas, a saber manejarlo, contestarlo, no confundirlo con un SMS, porque hay veces que nos llega una notificación y no sabemos qué es. Si es de WhatsApp, si es de SMS, si es un correo electrónico, pues a saber diferenciarlo y a saber contestar, dependiendo de la notificación que nos ha llegado. ¿Hay que tenerle miedo a estos aparatos o realmente gracias a Vodafone, Intereconomía, con este curso vamos a acercarnos a él con más confianza? Totalmente, nos vamos a acercar con él con muchísima confianza y va a ser como parte de nosotros. Va a ser algo indispensable en nuestra vida como ya es, pero ahora sin ningún miedo y disfrutando de lo que verdaderamente tenemos. Bueno, esto es solo una de las ventajas del Club de Amigos de Intereconomía, pero Paula, aprovechando que estás ahí, cuéntanos, ¿qué más iniciativas tiene el club? ¿Qué hacéis? ¿Qué estáis preparando? Bueno, iniciativas del club, ahora mismo está el club en plena ebullición, tenemos cada vez más actividades que vamos preparando, que queremos que salgan adelante y sobre todo lo que queremos es que toda la gente que nos quiere, que nos apoya, que nos ven, que yo sé que son muchísima gente, pues forme parte de esta gran familia, Saga del Club y Amigos, para que cada vez seamos más y esas actividades sean verdaderamente entre amigos. Entonces, pues yo desde aquí también aprovecho la ocasión, Javier, pues para animar a todos aquellos a que formen parte de esta gran familia, a que sean socios del Club de Amigos de Intereconomía, y les espero en esta actividad que tenemos ahora mismo entre manos, que la vamos a prolongar hasta el mes de marzo, porque ha tenido una acogida increíble. Sí, tengo entendido que los primeros cursos que se van a celebrar ahora mismo ya están llenos. Están llenos, completamente. Y que por tanto la gente interesada se va a partir del 17 de febrero cuando pueda acudir a este curso. A partir del 17 de febrero, sí, pero que no duden en llamarnos y preguntarnos fechas, porque las abrimos diariamente. Estamos en contacto también con la Fundación Vodafone para ir abriendo cursos, pues mientras va llamando la gente, para que nadie se quede sin participar y sin asistir al curso. Fulgueri, ya sabes que te voy a apuntar al curso este, porque para un periodista es muy útil, porque mira, tú te vas, por ejemplo, ha sido el homenaje a Gregor Ordoñez, con tu dispositivo podías haber cogido vídeo, fotos, mandarlo desde ahí, que lo recibamos aquí, ponerlo en pantalla. Sí, 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 además yo necesito dos cursos, ¿no? Eso también debe pasar, me imagino que hay mucho dispositivo adicto, ¿no? Que...